La Iglesia celebra el Día de la Familia. Sin duda, la familia es un don, un hermoso regalo de Dios para la humanidad. Un tesoro precioso que debe ser sostenido y protegido siempre. La familia es la Domus Ecclesia, la Iglesia en casa. La experiencia de la pandemia que estamos viviendo ha dejado clara la grandeza de la familia, sus valores, sus experiencias que humanizan, que hablan de ternura, de compasión, de protección. Celebremos pues en este día, queridos hermanos, la belleza del matrimonio, la belleza de la familia. Oremos en comunidad para que cada lugar y para que cada hogar sea una casita sagrada. Una casita sagrada donde Dios manifieste su amor y su misericordia. Hagamos votos para que todos los matrimonios, para que todas las familias inviten a Jesús a su barca y depositen en Él toda su confianza. Y el día de mañana es el Día de la Mujer. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor por nuestras familias, por la mujer, sobre todo por la mujer madre, que es el signo de unidad en la familia. Pero también pidamos por la mujer profesionista, por la mujer campesina, por la mujer indígena, por la mujer consagrada, por la mujer profesionista. Sobre todo decía por la mujer madre, que son el signo sagrado de unidad en la familia.